La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la Adentro de esas ruinas de la ciudad perdida Quizás parezca un cuento repleto de mentiras Conoce los secretos de mi naturaleza Asume tu camino y sigue con firmeza Somos estrellas de mar También destinadas a amar Por mucho que quieras hablar Primero vivir, después filosofar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y cualquier momento es bueno para un cambio Los que lucharon por notarlo ahora son sabios Dejar a tu puerta la vida que he encontrado En el aire abandonado, nacido del pasado Y cuando la luna pone el calzón Sonarán los comentarios de los necios y obstinados Y cuando la lluvia te vea llorar Se abrirán las puertas a un nuevo lugar La, 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 la La, 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 la 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 La, la, la Con la virtud por ría que un pájaro lidera El viento le hace sombra bajo la primavera Su corazón late de intensa manera, soñando por el día que cruza la frontera Somos estrellas de mar, también destinadas a amar Por mucho que quieras hablar, primero vivir, después filosofar Adentro de las ruinas de la ciudad perdida, quizás parezca un cuento repleto de mentiras Nacen los secretos de mi naturaleza, asume tu camino y sigue con firmeza Somos estrellas de mar, también destinadas a amar Por mucho que quieras hablar, primero vivir, después filosofar Primero vivir, después filosofar La, la, la